Chiquillos, yo quisiera saber primero Eugenio si es la peor o la mejor noticia que recibiste en el día de hoy con la combinación que tenemos en el grupo B. Es una combinación mala, mala desde todo punto de vista. Es mala porque se juega contra dos equipos que están dentro de los 10 mejores del ranking de la FIFA, como señalabas tú muy bien, contra el campeón y el subcampeón del mundo. Y además porque el cuarto equipo que participa, que es Australia, Chile lo va a enfrentar en Cuyabá, que es un lugar que tiene 38 grados de temperatura, una humedad altísima, con todo ese tema. Y si hay algo que al fútbol chileno siempre le ha incomodado, y es cosa de recordar el partido con Colombia en Barranquilla, precisamente el tema de la humedad y la temperatura. Pero no solamente es malo desde el punto de vista de la sede, por el caso de Cuyabá, y es malo por los dos rivales que hay en el grupo, sino porque si por esas cosas del fútbol, porque puede pasar, Chile le gana a los tres equipos y gana al grupo, resulta que nosotros podemos estar festejando, podemos estar en Plaza Italia felices de la vida, pero van a pasar dos horas desde eso, y Brasil va a salir a la cancha a jugar contra Camerún sabiendo dónde está Chile. Y eso creo que es una ventaja deportiva que está establecida con antelación, que le va a permitir a Brasil eventualmente elegir. Si Brasil se va a ver apremiado en una Copa del Mundo a enfrentar a Holanda o a España, y se tiene que elegir Holanda o España a jugar con Chile, va obviamente a jugar con Chile, y hará, me imagino, todo lo necesario para eso. Entonces, el grupo es malo, la ciudad de Cuyabá es mala, y el cruce además. Es tan malo Cuyabá, Tere, yo sé que tu mamá es brasilera, que tú viajas comúnmente para que le falen por tu ñe, por tu que es por tu ño. Yo no conozco, Mato Grosso no conozco, pantanado tampoco, pero esto está como dice... Me sale bonito, ¿no? Dice Eugenio correctamente que es un lugar súper húmedo donde hay hasta 48 grados de temperatura, lo que sí, lo bueno es que esto es invierno, entonces es el periodo donde hay menos humedad. Y a las 6 de la tarde. Y a las 6 de la tarde. ¿Cómo dejas ahora? O sea, yo no conozco esa zona, pero la temperatura baja esa hora. Ponte tú a Sao Paulo, cuando nos toque el partido después, va a estar helado. Nos estamos sobre Pilla, entonces. Es para llevar chaqueta. De 48 bajan a 35, más o menos. De hecho, hay muchos que están felices porque les tocaron jugar en las ciudades del sur. Muchos tienen que estar hoy día muy contentos por eso, porque va a ser frío, que se acerca más a cómo juegan ellos habitualmente, pero los que van hacia el norte, los que van a Bahía, los que van a todas esas ciudades, Eso es mucho más complicado, mucho más difícil. De hecho, esta ciudad es aparentemente chiquitita, pero una de las ciudades más ricas de Brasil, de industria ganadera, productores de soya. Yo estoy de acuerdo contigo que la temperatura es un poco complicada, pero es lo menos malo que te puede tocar en Brasil.